Hola a todos, vídeo resumen del día 24 de enero del 2023. Estamos observando el comportamiento de nuestro querido Robin. Hoy es un día muy muy parecido al de ayer, bastante bastante frío. Robin se vuelve a llenar el buche y vamos a volver a ver echándose la siesta con nosotros. Parece que no está nada enfadado conmigo y sigue con sus amigos bajando a los banquitos del parque de Robin. También viene otra vez a buscarle Luisito. No me había dado cuenta pero de vez en cuando al salir en la tela del sofá empezaba a limpiarse el pico y se empezó a soltar, empezaron a soltarse algunos pelillos y los quiere arrancar para llevárselos yo creo al nido. Al principio pensábamos que era para comer pero seguramente será para llevárselos a su nido. Al final de la tarde pues le doy como siempre pelo de cabra y está ansioso por llevárselo y esperar a que se lo prepare y se lo pone en el pico y se lo lleva. En el vídeo de ayer sigue atento a cuando llegamos y nos recibe muchas veces en el portal o cerca del portal. Hoy también vamos a poder verlo. Y hoy estaba con su amigo Luisito en el árbol y aún así ya tampoco le da vergüenza y nos saluda delante de quien sea. Así que bueno pues esperamos que os guste el vídeo y como siempre os saludo a todos. Buenos días Odín, buenos días, qué frío, qué frío hace, qué frío, che, 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 a ver. ¿Eh? ¿Te despides? Venga, despídete. Venga. ¿Te quieres ir ya entonces? ¿Seguro? ¿Sí? Ah, ¿todavía quieres comer más? Bueno, bueno, venga. Venga, 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 hasta luego. Pique, eh, no revuelvan la comida, no revuelvan la comida, ¿vale? Venga. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué eso no? ¿No te lo puedes comer? ¿Qué? ¿Ya? Bueno, venga, vale. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? ¿Sí? Venga, venga, hasta luego. Ten cuidado, ¿eh? Sí. Venga, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. No. ¿No te cuidas el sofá? Bueno, bueno. ¿Ya te quieres ir? Vale. Venga. Ten cuidado. A ver. ¿Qué pasa? Ven aquí, Robin. Ven. Ven. Ven, Robin. Gordito. Ven. Ven. ¿Qué comes? Ven aquí. Ven. ¿Qué pasa contigo? Venga. Venga. Ahora te veo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me ha visto en la calle? Claro. Venga. Vamos a comer. A ver. ¿Qué pasa? No, no tires de ahí. A ver. Muy bien, muy bien. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Y? ¿Qué? Claro. Qué bien. Claro. Sí, sí. ¿Ya te quieres ir? Ven aquí, anda. Ven. Ven aquí un poquito conmigo. Venga. Ven, gordito. Ven. Ven. Así. Claro, así. ¿Cómo te has puesto el buche, eh? Estás hinchado, eh. ¿Verdad? ¿Quieres comer más? ¿Todavía más? ¿Cómo te estás poniendo, Robín? Te estás poniendo... Se te está inflando mucho el buche. Menudo buche te va a salir, eh. No has parado. Bien. No. Bien. No. 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 Gracias. 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 Lo ves a la derecha. No me comas el sopa. Mira, mira, mira. Mira, miren aquí a verte. Mira, es Luisito. Luisito. ¿Eh, Robín? ¿No le dicen nada? Mira, y ahí está. Y ahí está Román. Pero no te comas esto. Esto no te lo puedes comer. Mira. 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 Lo que te gusta a ti, pelo de cabra. Claro. Llévatelo pa'l nido. Corre. Llévatelo pa'l nido. Que no se te escape. Eh. Venga. Chillo.